Bienvenidos a todas y a todos y la verdad es que estoy muy contenta porque es un gran libro que me ha tocado ver el parto y entonces estar en todo este proceso. Y está la autora del libro que es María de Jesús Méndez Alvarado, aparte de este libro que fue su tesis de doctorado y que yo puedo decir como miembro del comité de esa tesis, en realidad ella es la autora, en realidad los lectores o sinodales más bien dimos lata que todo, entonces todo el mérito es de ella. Y además también quiero decir que yo conocí su trabajo de licenciatura en derecho y es un libro que está pendiente de publicarse, yo creo que ahora más que nunca hay que rescatarlo, aunque sea viejo, pero yo creo que no existe esa información, porque ella hizo todo un análisis de la explotación de las mujeres en las cárceles, aprovechando que estaban cautivas, cómo las explotaban capitalistamente. Entonces es un libro que está pendiente, que es el siguiente, que a ver cómo nos coordinamos aquí para hacer esa propuesta, es una tesis presentada en la Facultad de Derecho, de la UNAM y es una tarea pendiente. Bueno, como decíamos, tienen 12 minutos cada quien para exponer sus percepciones sobre el libro. Gracias a María de Jesús Méndez Alvarado, la autora por escribirlo, con gran conocimiento de causa, ya que participó ella misma en la lucha guerrillera, y además hay que reconocerle que le imprime efectivamente todo el rigor de una investigación académica. Cabe destacar que el primer paso para escribir este libro fue su tesis doctoral, y de ahí proviene la idea. Muchas gracias también a Mercedes Pedrero, autora del prólogo, por invitarme a participar en esta presentación. Quiero puntualizar que considero este material como un magnífico texto histórico, acerca de la participación de tantas y tantas mujeres en esa lucha insurgente que pretendía en los años 70 cambiar la ya para entonces crítica situación política, económica, social y cultural de la sociedad mexicana. El libro, de 445 páginas, forma un extenso y rico material compuesto por entrevistas directas a 20 de aquellas heroicas participantes. Su introducción señala y dice, el objetivo de este trabajo es rescatar la historia de las mujeres insurgentes en los años 70 en México. Los pocos trabajos sobre la insurgencia en México se centran en el quehacer de los hombres, por ello, recuperar esta pequeña parte de la experiencia del fenómeno de la guerrilla en esa época, y la llamada guerra sucia, emprendida contra ella, puede contribuir a llenar alguna de las lagunas en la historia de esos años, que en particular ignora la relevante participación de las mujeres y así ayudar a entender la compleja realidad del México de hoy. El texto está organizado en nueve grandes capítulos. Uno, el fenómeno de la guerrilla en México. Dos, niñez y adolescencia. Tres, causas para ir a la guerrilla. Cuatro, discriminación de género en las organizaciones. Cinco, incorporación de las mujeres en la guerrilla de los años 70. Seis, los costos personales por participar en la insurgencia y el amor de la pareja y los hijos. Siete, la participación específica de las mujeres insurgentes y los grupos de participación. Ocho, la represión política contra las mujeres insurgentes. Y nueve, la cárcel y la obtención de la libertad. Y en este marco organizativo, para escribir el libro, formula siete muy buenas preguntas. Primera, ¿qué significado tuvo la lucha armada en su condición de mujeres? Dos, ¿qué aportaron las mujeres al movimiento? Tres, ¿qué ganaron y qué perdieron estas mujeres al decidir unirse a la guerrilla? Cuatro, ¿en qué forma participaron dentro de la guerrilla jerárquica y funcionalmente? Cinco, ¿qué es lo que piensan en retrospectiva de su experiencia? Seis, ¿qué registro o qué forma de reconocimiento tuvieron? Y siete, ¿a qué conclusiones sobre lo vivido llegaron las supervivientes? Quiero terminar nada más diciendo que me ha parecido muy interesante, muy interesante. Sí, bueno, pues muchas gracias a Marichuy por la invitación. Me da mucho gusto encontrarme aquí esta tarde con ustedes, que estamos celebrando la publicación de este importante libro. Por supuesto, estar con Mercedes, de quien admiro mucho sus trabajos de demografía, desde que era muy jovencita. En fin, bueno, empiezo porque el tiempo corre. Me gusta México, mujeres insurgentes de los años 70. Me gusta el título que Marichu dio a su libro. Me gusta por original, me gusta porque capta la esencia de la lucha armada de los 70. Mujeres que se insurgentan, mujeres que brotan a la superficie, donde parecía que sólo había resignación y sometimiento. Mujeres que se rebelan, mujeres que saben decir no. Después de la masacre estudiantil del 68, todo cambia. Brotan con la fuerza de un géiser, brotan con energía y convicción, como sus compañeros de lucha, claro, pero ellas son mujeres. Algo inédito en la historia del país, como dice la autora. Mujeres que de manera consciente deciden luchar con las armas en la mano. Mujeres que se organizan para hacer de su país un país justo y democrático. Ellas deberían haber usado crinolina, bailar el rock and roll, esperar al príncipe azul, pero no, surgieron a la superficie de la sociedad armadas de sueños, armadas de ideas, pero también de armas. Ya para entonces habían ejercido el arma de la crítica y de ahí pasaron a la crítica de las armas. Primero trataron de entender, pero se dieron cuenta que no era necesaria mucha discusión para hacer conciencia de que estaban frente a un régimen autoritario, represivo, como el régimen de partido de Estado que México vivía. Algo había que hacer, si de forma pacífica nada se podía hacer, si la respuesta como en el 68 y el 71 había sido la represión y la muerte. Así, esas mujeres que se insurgentan, que brotan desde abajo y que brotan con las armas en la mano y con nuevos horizontes en su mirada, son el objeto de estudio de Marichu, el sujeto social al que pone lupa y con ello contribuye a visibilizar una experiencia que casi está oculta. Siendo una de ellas, de esas mujeres, María de Jesús las estudia. No es fácil, no es fácil haber casi dejado la vida para después convertir en objeto de estudio aquello que viviste. Es necesario tomar distancia, distancia en el tiempo, distancia en el espacio social, pero aún así se necesita una fortaleza inconmensurable para lograrlo. Marichu lo logró. El día que me llevó el libro a mi casa la vi particularmente bien, la vi como la guerrera de siempre, pero ahora con el trofeo más hermoso que una guerrera pueda tener en sus manos. El libro de su experiencia en aquella lucha, de su experiencia y de la de 19 compañeras más. Con el rigor científico propio de su formación profesional, socializa su experiencia y la de sus compañeras. De manera que el libro que presentamos hoy es un libro vital, vital para entender el país que somos, el país que fuimos, el país que podemos ser cuando las mujeres dicen basta y se deciden a luchar, a rebelarse. Hoy millones de mujeres en México y en el mundo se levantan contra la violencia que sufren por ser mujeres, pero donde la expresión de género de esa violencia contra la mujer es apenas el síntoma de la profunda descomposición de la vida social a que ha llevado el capitalismo salvaje que vivimos. Las mujeres de los 70 se pusieron al lado de los hombres de los 70 para librar una lucha disímbola contra el Estado autoritario y contra el capital explotador. Aquella fue una forma brutal de adquirir igualdad y seguridad entre mujeres y hombres, brutal por la magnitud del empeño, brutal por la respuesta criminal del Estado. Sabemos lo que resultó de aquella lucha, haber contribuido de manera decisiva a la reforma política del 77 y de ahí a iniciar la construcción de la democracia formal, la democracia representativa, a iniciar la transición democrática que muy pronto se pudrió en las manos de la partidocracia. Haber contribuido a esa democracia formal, pero también a los gérmenes de la democracia participativa y de la autonomía presentes en las banderas del EZLN, cuyo origen lo encontramos en la CFLN, organización de la que fue militante una de las entrevistadas. Como la del 68, siempre he dicho que también aquella lucha armada cosechó conquistas para el cambio democrático en el país. No fue una lucha en vano, no fue una lucha, no fue una derrota política. Regresar la mirada a la insurgencia de las mujeres de los años 70 nos da luz sobre las motivaciones y desarrollo de esa lucha, de su organización. A lo largo de nueve capítulos, de manera respetuosa con los procesos personales de cada una de las 20 entrevistadas, entre las que ella se cuenta, va Marichuy respondiendo a las preguntas que se plantea desde el inicio y después en sus conclusiones, como buena investigadora social, pues las va respondiendo también de manera metódica. En esos nueve capítulos, la autora no pierde el tono vital en el análisis, tono que las mismas entrevistadas aportan a través de sus historias de vida, historias en las que se incluye lo que ella llama el amor armado. Como ven, la autora es buena también para los títulos. Me gustó eso de el amor armado. El libro se lee con fluidez. La estructura y organización de su investigación le permite hacer análisis ordenado e integral de un sujeto social presente en varios estados de la República y en varias organizaciones políticas. Me sorprendió, pues no lo conocía y si lo conocía lo había olvidado, ese aporte de las mujeres insurgentes desde el 72, parece, a la rectificación política de la vía armada, antes que la mencionó Guillermo, antes de que la misma se iniciara en el 74 por parte de integrantes varones, por su valor, me parece a mí, que es muy importante subrayarlo. Confluyen en el análisis la trama familiar, la de sus experiencias políticas previas, la coyuntura nacional en sus diferentes expresiones, las características de las organizaciones, sus diversas formas de participación, en fin, y en esa diversidad sólo encontramos una constante, la fortaleza de lucha de las insurgentes y la sevicia del Estado en su afán de destruirlas, de aniquilarlas. Para el expediente de la guerra sucia aún impune, el libro de Marichú es una contribución muy importante para no poner punto final al necesario enjuiciamiento de los responsables. El manto de impunidad sobre aquella masiva violación de derechos humanos se extiende a la actualidad, como el aliciente perverso para continuar con la violencia, en la que ahora confluye la del Estado y la de organizaciones criminales. Esta idea, que me parece importante, está presente en varios pasajes del libro de Marichú. En el interminable camino de búsqueda y de lucha por transformar al país con aquellos sueños de los 70, el libro de Marichú es un necesario y oportuno alto en el camino, para que la sociedad y el Estado se miren en ese espejo, para nunca más repetir aquella historia de autoritarismo y represión. Y sin embargo, algunos rasgos de aquel autoritarismo se repiten cuando el presidente López Obrador supone mano negra en el movimiento de mujeres que se levanta contra la violencia. Recordemos que Díaz Ordaz supuso conspiraciones e intereses extranjeros ocultos en el movimiento estudiantil del 68, y la historia de represión y de terror se repite ahora, sobre todo a manos de las organizaciones de la delincuencia organizada que rebasan el monopolio legítimo del uso de la violencia por parte del Estado. Según se desprende de la lectura, Marichú concluye su libro en el 14, así entendí, cuando aún no se avizoraba la irrupción masiva de nuevas insurgentes. Ojo, las mujeres del 2020 contra la violencia de género. De nuevo las jóvenes, aunque no solo jóvenes, toman las calles, pintan monumentos, protestan y gritan, reclaman, reclamamos nuestro derecho a la vida. En México y en el mundo, ¿cuánta de esta conciencia femenina es el fruto de la participación de las mujeres a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los 60? Muchas de ellas no lo saben, pero su lucha, las de las mujeres de ahora, es tan anticapitalista como lo fue la nuestra en los 70. Muchas de ellas no lo saben, pero eliminar el ADN del sistema social contra las mujeres no requiere ver como adversario al varón, pero sí al macho, que en la mujer se cobra los agravios sociales, al macho que hace del cuerpo de la mujer el territorio de sus trofeos, de las medallas de una guerra equivocada. ¿Cuál es la agenda del movimiento feminista del 20 en México? ¿Cuáles las exigencias frente a un gobierno insensible, a sus demandas? ¿Cuál es el proyecto de la sociedad que levantan, que levantamos? El 9 de marzo México amanecerá sin mujeres. Las mujeres nos cubriremos con el manto de niebla de la invisibilidad social, para que nos vean como los zapatistas. Nos haremos invisibles. Y en el camino seguramente encontraremos varones que se hagan uno con nuestras demandas para construir un país de iguales en todos los órdenes de la vida. El libro de nuestra querida Marichu es, pues, además de entrañable por lo que he mencionado, también oportuno para la discusión de la agenda nacional, no sólo de las mujeres, sino del país todo. Muchas gracias, Marichu, por tu invitación, por tu libro, por tu excelente y valioso trabajo que hoy estás entregando a la sociedad. Hoy estamos de fiesta, no sólo quienes estamos aquí en la mesa contigo, como la festejada principal, sino también quienes nos acompañan, de manera especial tus hijos y tus compañeras de lucha, a quienes das voz fiel y respetuosa en tu libro, tu libro que es también una invitación a seguir reflexionando sobre aquella experiencia de lucha, sobre aquella experiencia de vida dolorosa, gozosa, interminable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, me sirvíisimo. Va a estar difícil pararte, pero estaba muy bien. Marichu, el resto. Bueno, las mujeres en México siempre hemos estado en las luchas por nuestro país, siempre. Nada más que los historiadores androcéntricos, o sea, que nada más les gusta ver las tareas de los hombres, pues no han registrado durante la historia de nuestro país esas grandes mujeres que han contribuido en muchísimo. Yo quisiera, por favor, antes de que yo inicie lo que quiero exponerles de mi libro, que conozcan algunas de las compañeras que están en ese libro, que fueron unas grandes, grandes mujeres, grandes luchadoras, como Alma Gómez. Párate, por favor, Alma. Es la hija del doctor Pablo Gómez. Está Lourdes Uranga, que es una de las compañeras integrantes del movimiento del Frente Urbano Zapatista, compañera de Paquita Calvo. Está Esperanza Rangel, una abogada integrante del movimiento armado revolucionario de Michoacán. Está Marisol, Marisol, integrante del movimiento armado revolucionario del mar de Michoacán. Está otra gran compañera, todas son grandes, esta gran compañera, la compañera Aurora Castillo, integrante de la Liga 23 de Septiembre. Está la gran compañera también, Yolanda Casas, integrante de un grupo maravilloso, que cuando lo lean ustedes, cada una de ellas da unos testimonios tan valiosos, tan valiosos, porque cada una de ellas matiza esa parte de la historia de México, lo que ellas sienten, lo que ellas ven, por qué luchan. Y finalmente está la compañera Lourdes Quiñones, que también fue integrante del Frente Urbano Zapatista, y también de los Lacandones, y también fue muy cercana al Lucio Gabaños. Bueno, compañeras, este libro no hubiera sido posible sin ellas, es un libro colectivo, es un libro gracias a los testimonios valiosísimos que ellas dieron. Ellas nos testifican desde su niñez, su origen, su clase, y nos dice cuáles son los sujetos que influyen en ellas para que puedan tomar esa actitud. Una de ellas, una compañera maoísta que vive en Mérida, me decía, Marichu, es que yo no entendía por qué en mi familia de cinco hermanos yo quería hacer la revolución desde que tenía 15 años, por qué, yo no, dice, por qué yo me leía el periódico Excelsior desde el principio al final, y siempre quería, yo era experta, a los 15 años, dice ella, en la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Y así yo, entonces, pues sí, cada una de ellas, cada una de ellas, desde pequeñas, tuvieron esa facilidad, esa sensibilidad de que todo lo que las rodeaba, que representara injusticias, no estaban conformes. Es un asunto muy bonito que cuando lo ustedes lo lean, les va a conmover. Ahora, fíjense, ¿quiénes fueron los sujetos que más influyen en ellas? Son 20 entrevistadas, y el sujeto, sorpresivamente para mí, que más influye en ellas de las 20, es el padre. Un padre tolerante, un padre amoroso, un padre con vocación política. La mayoría de ellas vienen de estratos de la clase media, sobre todo de la clase media media. Hay una o dos compañeras que vienen de estratos altos, clase media alta, por ejemplo, Paquita Calvo, Marta Maldonado, que ya falleció, pero las demás son sujetas de la enseñanza pública nacional que se impartía en ese entonces. y son muchachas que vienen de esa extracción de clase, de la clase media, que para ellas, todas ellas, como clase media, pues tenían que terminar una carrera universitaria. Cuando estas jóvenes ingresan a la guerrilla, la mayoría eran la edad entre 16 y 24 años, pero el grupo más grande eran menores de 16 a casi 20 años. Y a esa edad, estas jóvenes de la clase media, ¿no?, se deciden a participar y a querer cambiar su país. Pero una de las cosas que a mí me conmovió más que cualquier cosa, las compañeras que eran madres ya entonces y que estuvieron en una gran disyuntiva de decir me quedo en mi casa a educar a mis hijos o me voy a cambiar mi país que me está pidiendo a gritos que ya no podemos vivir en tanta injusticia, en tanta explotación, en tantas calamidades que nos crea este sistema capitalista. Entonces, yo cuando escribí el libro lloraba y lloraba muchísimo, pero al final dije, pero qué maravillosas mujeres. Yo terminé absolutamente primero agradecidas a ellas que comprendían la importancia de que pudiéramos recuperar esa práctica política de estas mujeres. Yo antes, un maestro me dijo, esto, el movimiento armado socialista de los años 70 no es un movimiento, es un, pues son grupos esporádicos, pero cuando yo escribí el libro sí me di cuenta que era un movimiento armado. Estas compañeras no están todas, pero eran de Chihuahua, eran del Distrito Federal, de Morelos, de Guerrero, de Guadalajara, o sea, era todo el país. La insurgencia armada de los años 70 comprende todo el país. No podemos saber, porque por ejemplo yo les pregunté a ellas, ¿saben más o menos cuántos eran los miembros de su grupo? No, porque era una lucha clandestina y fueron miles de jóvenes, miles de jóvenes que se fueron a la lucha armada. Muchos desaparecieron porque la represión tuvo etapas al principio de los años, digamos, al principio de los 70 a 74, todavía nos detenían, nos torturaban y nos llevaban a la cárcel, pero a partir de 74 ya no, 73, 74 ya no llegaban, ¿por qué? Desaparecidos, excusiones, pero eran miles de jóvenes y lo decimos con toda certeza. Claro, todos los estudiosos de la guerrilla han dicho, no, pues no sé, eran no sé cuántos y no sé cuántos, pero ustedes en la lectura del libro se van a dar cuenta sobre todo mujeres, me decía Auroita Castillo que en la última etapa de la Liga 23 en el Distrito Federal la mayoría eran mujeres. Bueno, y entonces hay muchas cosas que plantearles, que contarles del libro, pero a mí me interesa muchísimo hacer énfasis en un asunto que creo que es una de las contribuciones más importantes de estas mujeres. Estas mujeres, como todos los compañeros de la guerrilla, cuando ingresan a la cárcel se dedican la mayoría del tiempo a estudiar a leer, a actualizarnos, a estar leyendo los periódicos, sobre todo leíamos marxismo, Lenin, Mao, en fin, toda la obra del marxismo. Entonces, estas muchachas, pues todas estas jóvenes, éramos jóvenes, ya les dije, muy jóvenes, veintitantos años, teníamos círculos de estudio. En ese círculo de estudio, desde luego que las compañeras que tenían más práctica polística, o que ya habían terminado una carrera profesional, pues, esas compañeras pues fueron una especie de maestras para todas nosotras, las más jóvenes. Por ejemplo, las compañeras del FUS, que eran compañeras un poco mayores, que todas ellas eran casadas, que tenían hijos, que habían dejado a sus hijos por irse a la guerrilla. Entonces, eran compañeras, por ejemplo, la compañera maoísta Rosalba Robles, la compañera Alma Gómez, que desde niña, ella de la mano de su padre, participa en las luchas campesinas en Chihuahua, ¿no? Entonces, ella tenía ya una trayectoria desde que nace, ¿no? Y así, otras compañeras como la compañera Gloria Benavides, pero llegó una jovencita, pero después, Gloria Benavides es la que me impulsa muchísimo, entre todas las demás, a elaborar este trabajo, ¿no? Entonces, cada una, había compañeras pues como profesoras, como maestras nuestras, sobre todo las que tenían más experiencia política, más conocimiento del marxismo, y bueno, en ese inter, en ese camino, fue que las compañeras que estábamos presas, llegamos a la conclusión, sobre todo Paquita Calvo, pues de que teníamos que reflexionar sobre la situación política y económica, desde luego, del país, pero decir, ¿a dónde vamos? ¿Por qué la guerrilla está en estas condiciones? Y entonces, estas mujeres sacan pues esa reflexión al público, al pueblo de México, sobre la necesidad de que las, la guerrilla se incorpore al movimiento obrero, que en esos momentos estaba floreciente, pues la insurgencia obrera, y bueno, esa es una de las aportaciones que posteriormente, paulatinamente, los grupos guerrilleros se van incorporando a esos movimientos sociales. Después, también yo creo que es muy importante ver el papel de cada una de estas mujeres, de estas que eran unas jóvenes, ¿qué hicieron dentro de la guerrilla? En el libro está muy claro y es sorprendente ver el papel de ellas dentro del movimiento armado, es un papel fundamental, fundamental que aquí describo las situaciones de inequidad de género que están ahí, es lógico, es normal por podemos entender en esa época y que nosotras, estas mujeres sin saber feminismo, muchas de ellas se rebelaban contra esa situación, debatían, peleaban y lograban imponer, no digamos imponer, sino que las circunstancias cambiaran y fueran más favorables para la lucha, porque la misma preparación de muchas de ellas, algunas de las que están aquí fueron a Corea a entrenarse un año y regresaron, sobre todo las compañeras del mar. Entonces, cuando hablamos de inequidad de género, muchas de ellas son compañeras que tienen ante los compañeros mayor preparación militar, mayor preparación académica y entonces la cuestión de la discriminación tendría a diluirse en ese sentido. Pero bueno, hay muchísimo que ver, yo creo que es importante que vean el libro, que lo compren, porque miren, hay aportaciones muy bonitas, muy interesantes. Estas mujeres son las primeras mujeres en la historia de México que dicen vamos a prepararnos militarmente, políticamente, y después vamos a la guerrilla y vamos a transformar este país. Son las primeras, porque las compañeras de la Revolución Mexicana, muy reconocido su papel, que fue muy poco recuperado, pero ellas han estado ahí, pero estas dijeron vamos a prepararnos y bueno, pues lo hicieron muy bien, la verdad. Entonces, aparte, al final me interesó mucho conocer, entender cuál fue el papel de la guerrilla en este proceso de lucha por la democracia del país. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta que esa lucha junto con la lucha de la insurgencia obrera, junto a la lucha del movimiento estudiantil, junto con la incipiente lucha por los derechos humanos nacida de la represión a la guerra sucia, da como origen el avance de nuestro país. La guerrilla fue fundamental para que se despertara después del terror que representó el 68, el 2 de octubre del 68. Por eso está esta palomita aquí, porque todas ellas, casi todas ellas, como el 99%, vienen del movimiento estudiantil del 68. Después de haber participado en el movimiento estudiantil del 68, muchas de ellas dijeron vámonos a la guerrilla, por la buena no van a cambiar las cosas. Y entonces, yo les recomiendo que lo compren, que lo lean, que lo difundan, porque el papel de las mujeres ha estado soterrado y yo creo que esta participación de ellas fue definitiva para la guerrilla y la guerrilla también fue definitiva para el proceso democrático de este país. Bueno, aquí ya nos mandaron avisar que ya se nos está agotando el tiempo, entonces solo para decirle y retomar algo que dijo Rosalvina, que es, bueno, la lucha sigue y yo creo que este libro es una aportación, yo les puedo decir que más o menos seguí el libro en su desarrollo en varias etapas, después la ingrata de Marichu me pidió que hiciera el prólogo, yo que tenía una vida plana y estadística, entonces pues me era muy difícil, lo leí de punta a punta otra vez, o sea, entonces sí, continuamente para ver qué podía yo decir, después ella dijo que lo que yo había hecho estaba bien y ya me lo aprobó, pero también les quiero decir que de cada lectura uno vuelve a aprender, o sea, no es una novela que uno la pasa y le dejó una sensación, sino cada etapa va invitando a la reflexión y yo creo que es una reflexión ahorita también necesaria por los tiempos que estamos viviendo en muchos aspectos del país, de inseguridad, del papel de las mujeres, de muchas condiciones que yo creo que tenemos que retomar y entonces yo le agradezco siempre a Marichu que estando como en áreas muy distintas, siempre nos hemos entendido muy bien, nos hemos querido y nos seguiremos apoyando para, pues por lo menos para mi crecimiento. Gracias. 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 Desgraciadamente el libro cuesta caro, pero vale la pena. Pero ahorita tiene descuento, ¿verdad? Sí, 50%. ¿A cuánto cuesta ahorita? De 600 a 300. A 300 pesos. Pues ahí está. Y ya se está, me dijeron, me hablaron de la UNAM que se está vendiendo como pan caliente. Así es, de que si quieren y que ya quedaban muy poquitos. Gracias. 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 Gracias.